¡Hola! ¡Buenos a todos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal VeaTips En esta ocasión lo que os traigo es un video en respuesta a una encuesta que hice por Instagram, ¿vale? Si no me sigues por Instagram es arroba síndrome de undine, estará apareciendo ahora aquí por aquí en pantalla y lo dejaré también en el link directo junto a mis otras redes sociales en la cajita de descripción Pues esa encuesta era sobre si queríais o no que grabase un video sobre un maquillaje de San Valentín Yo pensaba que no porque ya hay unos cuantos Yo ya tengo un maquillaje para una cita romántica que os dejaré por aquí en la etiqueta y también os dejaré en la cajita de descripción y bueno, yo pensaba que me iban a decir que no, que hay demasiados y tal, pero bueno habéis dicho que era uno a mi estilo y he decidido hacer dos Uno un poquitín más atrevido y otro un poquito más tranquilo porque yo creo que no todo el mundo se maquilla de forma atrevida o no todo el mundo y menos para una cosa romántica y tal Pero sobre los accesorios esta gargantilla es de esfera de la colección de invierno ahora que estamos entre bajas igual todavía la encontráis y estos pendientes también son de esfera estos sí que ya no quedaban de hecho cuando me los compré yo solamente quedaba este así que bueno vamos allá yo como sabéis no me aplico base si vosotros os aplicáis base pues bueno tenéis dos opciones o bien hacer el trabajo de sombra de ojos y luego aplicaros base y demás o al revés empezar y luego hacerlo y si cae algo pues corregirlo eso ya a vuestro gusto así que vamos allá como sabéis suelo utilizar sombras de H&M aunque también tengo el bueno de la paleta así que os dejaré lo que sea de marca pues lo pondré aquí el tono en la pantalla y lo que no pues simplemente intentáis buscar un tono lo más parecido yo como os digo procuro seleccionar cosas que todo el mundo pueda tener acceso pero claro yo entiendo que que no todo llega siempre ¿vale? a mí eso también me pasa yo por ejemplo estoy en un grupo de facebook que la mayoría son chicas latinas y sacan labiales o también hay otra chica también a la que sigo que creo que se llama make up estilo y blogs o algo así lo siento sé que ves mis vídeos ¿vale? así que va por ti cariño pero es que no me acuerdo ahora mismo de cómo es el nombre de tu canal sé que además es una chica que siempre viene a dejar su apoyo es un súper maja y saca maquillaje o sea barras de labios y cosas que yo no puedo acceder porque son comprados en comercios locales de América Latina y hijo me da mucha rabia así que bueno ya he sacado todo porque como sabéis yo estos maquillajes pues bueno tengo una ligera idea sobre lo que quiero hacer en mi cabeza pero luego a lo mejor lo voy modificando lo voy dando forma de otra manera y bueno tengo por aquí también las brochas ¿vale? y tengo también todos los labiales fijos yo para este maquillaje aconsejo labiales fijos porque se supone que es para una cita en una cita romántica va a haber besos o sea a los chicos no les suele gustar que les marquemos con nuestros labios y es lógico y natural así que mejor si optamos por un labial fijo ¿de acuerdo? y nada vamos primero a trabajar los ojos yo me voy a poner una cinta para que simplemente para que se vea mejor ¿vale? ya que tengo un poquito así el pelo en la cara para que lo podáis ver bien intentad en hablar para acelerarlo al máximo el vídeo y que no se haga muy largo vale respecto a los accesorios yo os aconsejo que hagamos como solemos hacer para el maquillaje es decir aunque estas reglas se puede romper pero hay que tener mucho cuidado ¿de acuerdo? eh generalmente en el maquillaje si hacemos algo llamativo a los ojos hacemos algo discreto a los labios y viceversa bueno pues en cuanto a oreja y cuello deberíamos hacer lo mismo es decir si llevamos una gargantilla llamativa deberíamos llevar unos pendientes discretos y al revés bueno y dicho esto ya vamos a ello voy a echar esta prebase de Essence si veis que miráis que tengo el espejo ¿vale? vamos a empezar por una sombra rosa pastel ¿vale? como siempre los ojos empezamos de los tonos más claros a los tonos más oscuros para abrir los ojos ¿de acuerdo? para abrir la mirada y dar una sensación de que ópticamente son más grandes y así y así estoy utilizando la misma brocha porque como hasta el final no voy a cambiar de tono pues no se puede valer ¿vale? como veis este es un tono este es un maquillaje bastante tranquilito bastante clásico que podríamos llamar porque no estoy haciendo nada estridente el otro sí que va a ser en tonos no tan san valentinescos aunque como siempre ya sabéis lo que os digo estos vídeos son solamente de inspiración ¿vale? o sea yo si realizáis un look me encanta me parece maravilloso es que no se ven bien los tonos vale pero lo que os decía que estos bicis son solamente para inspiraros o sea yo lo que realmente me gustaría es que estos a partir de ver estos maquillajes los veáis vosotros pues pues el estilo ¿no? que vosotros creéis conveniente estoy echando tanta cantidad porque al estar en el baño pues la luz blanca siempre hace que parece que llevemos menos ¿vale? luego me haré una foto y tal pero por eso estoy cargándolo más porque estoy viendo que si no en cámara no se aprecia bien el tono ahora ya veis ahora ya empieza la cámara a captarlo y eso es por los alógenos blancos yo personalmente no recomiendo maquillarse en el baño precisamente por esto porque corremos el riesgo de maquillarnos más de la cuenta y luego cuando salgamos a la luz natural vernos y nos hemos pasado con el maquillaje así que mejor maquillarse en una habitación con luz natural que en una con como el baño ¿vale? que es un error que solemos hacer todas en cual me incluyo ¿vale? así que voy a difuminar ¿vale? aquí para que porque como veis se ve muy clarito el corte así que lo mejor como siempre utilizar el dedo yo por lo menos con la mujer maquilla mirad que diferencia ya mi corte lo mismo se han integrado las dos sombras perfectamente bueno podríamos optar por terminarlo en un tono es borgoña ¿vale? como este por ejemplo esto va a depender de lo que nosotros llevamos puesto podríamos terminarlo en un marrón también o podemos terminarlo en un negro yo voy a terminarlo en un negro porque me parece que es un color muy elegante y bueno aparte voy de negro esta parte está siendo otra parte en fin pues yo voy a utilizar este el cajal que ya me lo habéis visto para terminarlo ¿vale? voy a aplicarlo haciendo una especie de triangulito y ahora este del cajal voy a difuminarlo con el dedo ¿vale? voy a difuminarlo hacia adentro hay que trabajarlo bien ¿vale? queda muy fijo pero hay que trabajarlo también muy bien y a veces hay que echar más cantidad para que quede como queremos con una sombra negra también nos podría quedar bien pero yo prefiero esto porque como va a ser un maquillaje que probablemente estemos fuera bastante tiempo pues me parece que queda más fijo bueno pues está quedando como quiero en este ojo en este otro no así que hay que seguir trabajando bueno pues ya más o menos ya están los ojos equiparados ahora ya sí me veo más o menos igual y ahora vamos a utilizar un pincel muy clarito yo voy a utilizar este eyeliner es el waterproof de Mercadona porque me gusta muchísimo su pincel es muy finito y se trabaja muy muy bien y además queda muy chulo a mí por lo menos me gusta y vamos a hacer un delineado muy finito mirad este es el pincel o sea podemos hacer un eyeliner de precisión realmente con esto así que si queréis que os haga un vídeo sobre cómo hacerse el eyeliner para principiantes me lo decís ¿vale? lo dejáis en comentarios como veis lo estoy haciendo muy 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 pegadito a la línea del párpado ¿vale? a la línea de pestañas y no lo voy a aumentar de grosor ¿eh? al llegar aquí ahora lo único que voy a hacer va a ser una pequeñita cola de gato muy discretita mirad qué bonito queda a mí me gusta mucho la diferencia entre un ojo y otro o sea yo creo que se nota y podemos incrementar un pelín de grosor aquí atrás porque eso acentúa la forma almendrada de mis ojos pero bueno eso ya dependerá de cada forma de ojo ¿vale? porque no a todos les va bien esto bueno pues como veis el rabillo es también muy finito muy sutil voy a cargar bien el eyeliner para poderlo hacerse un trazo espero que este ahora se pueda ver mejor que el otro no sé el ojo izquierdo aunque vosotras penséis que es el derecho no me lo puedo creer me han quedado los rabillos y este ojo igual no me lo creo es que no me suele pasar que me queden igual o sea me han quedado súper parecidos mirad y ahora con la misma sombra cajón vamos a aplicar un poquito un poquito solo en la parte extrema del ojo ¿por qué? porque si hemos estado haciendo algo para que nuestros ojos se vean más grandes si ahora hacemos con negro lo que vamos a hacer es lo que ya sabemos todos empequeñecer el ojo ¿vale? a no ser que tú tengas los ojos altones o muy grandes o no te gusten tan grandes que entonces sí que te puedes hacer en todo el ojo o simplemente porque te guste porque hay chicas latinas que se hacen la raya en tener el ojo y suelen tener los ojos bastante rasgaditos y les queda así que para gustos yo lo voy a hacer solamente en la parte final entonces sobre la línea de agua esta zona de la parte extrema hacia atrás vale, tiramos así, un poquitito nada más y como ya sabemos que estas cosas se suelen correr y luego nos queda todo el ojo malamente pues nos vamos a adelantar y vamos a correrlo ya nosotros y luego echamos el corrector encima lo estiramos hacia la zona del eyeliner el eyeliner ¿veis? hacia la zona del catay y ahí se ve un poquito mejor ahora me ha quedado más intenso el otro lado que este así que un poquito más de cajón a mi particularmente me gusta llevar la línea del agua bien marcada pero que pasa que siempre que utilizamos negro acabamos pues como acabamos así que lo mejor es anticiparse y ya está bueno pues ahora voy a limpiar un poquito con la prebase hecho pues así quedaría los ojos a falta del rímel voy a utilizar este de Rimmel London Sexy Curve porque bueno, no es que mantenga el rizo mucho 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 pero es de los que más lo mantiene y me gusta tiene un cupillón un poco extraño así como en tres pero la verdad es que no he visto ninguno y me encanta aplicamos el Rimmel como siempre en zig zag ¿de acuerdo? un truquito ah, un truquito llevaros esto total, no ocupa nada es como si lleváis una verde de labios y si en algún momento veis que esto negro se os ha corrido va a ir al baño, retoquito y monísima de la muerte toda la noche bueno pues ya están los ojos yo abajo no me lo hago porque mis pestañas pues son gracias al truco de la vaselina que si no lo conocéis os dejaré también el link en la descripción ¿vale? es muy sencillo, solo hay que ser constantes pues ya estaría los ojos y ahora vamos a por el labial ¿vale? voy a quitar ahora ya esto porque ahora ya pues ya no hace falta por lo menos las dietras de la orejita bueno, como veis es un look muy normalito, muy formalín ¿vale? y nada, que también por ejemplo si vamos a llevar rojo lo podríamos hacer con sombras rojas o en su defecto si no tenemos sombras rojas podemos utilizar labiales ¿de acuerdo? si, labiales, rojos, cremosos, los de toda la vida difuminamos bien y ya está hacemos el smokey al final y listo vale, pues ahora vamos a aplicar el color de té yo no aplico contorno pero bueno, si vosotros aplicáis contorno pues bien voy a aplicar este que tiene los tres tonos, es de mercadona, me encanta supuestamente es para verano pero yo me lo aplico ahora y me gusta como me queda siempre marco un poquito más la manzanita que el resto ¿vale? pero eso ya como os digo depende de gustos y ahora el iluminador he escogido este de de Freedom que lo encontráis en Carrefour, es el rosáceo ¿vale? os dejaré el nombre en la pantalla y lo aplico con la brocha abanico como siempre que hagamos mucho y lo ponemos por encima del colorete apreciamos este glow por favor si veis mucho, sabéis que habéis echado mucho ¿vale? pues simplemente vamos a coger la brocha del colorete y echamos por un poquito por encima del iluminador así no es tan evidente y el glow sigue ahí y si mi amigo, alguien también chique ahí ¿vale? disculpad, es que vienen sin avisar, no es lo que tiene en fin bueno pues ya estamos ahora vamos a por el labial ¿vale? como siempre os voy a hacer varias propuestas aunque yo ya tengo la mía os voy a hacer varias propuestas porque en función del tono de piel pues variará ¿vale? o que os pueda quedar mejor o peor como os digo yo he optado por labiales fijos pero más que nada por el o porque a los chicos no les suele gustar que les dejemos toda la marca y yo los entiendo perfectamente claro que sí, pobrecitos y además también, o sea, la comodidad esta de no tenerte lo que retocar y nada, o sea, vamos, una maravilla vale, pues os voy a hacer swatches en la mano he cogido esto, ¿de acuerdo? os recuerdo que hace poquito subí la colección de labiales del Express este es de Aliexpress ¿vale? es el tono 26 es un nude como rosáceo y queda así queda muy bonito voy a hacer uno con el color fix de Mercadona que es este tono como rosita bebé ¿vale? este no reseca tanto la verdad este otro sí que reseca un poquito más es el tono es también de Mercadona en este color en este color un poquito más intenso un poquito más subido ¿vale? y podríamos utilizar también este borgoña ¿vale? yo este sería el que menos veo pero bueno, como digo, depende de vuestro tipo de piel a una chica, por ejemplo, negra le quedaría de maravilla y sí, digo negra porque yo tengo amigos negros y nos gusta que le digan de color porque ¿de qué color? no, negro dicho con cariño no pasa nada no ofendemos a nadie y este otro que este sí que no os pude dejar el link ¿vale? pero bueno es el tono 9 ahora ya sí que lo sé de estos de Dragon ¿vale? por si alguien lo encuentra no sé qué sé que es un clon de Kylie pero no sé cuál es porque la verdad es que no me gastaría ese dinero al que vale ni aunque tuviera la pasta y es ese ¿vale? yo voy a utilizar estos dos y voy a hacer como una especie de para que quede más volumen y luego con la brocha esta con una brocha especial para labios eh voy a mezclarlos ¿vale? bueno, este es para eso que yo creo que es mi para dios pues en el centro como siempre vamos a ver el tono más clarito es decir, este por cierto me estoy acordando del vídeo del labios bicolor la de dislikes que me llevé y ahora es tendencia en fin vale, pues aquí aplicamos en el centro este que es más clarito deciros que no no me gusta el iluminador encima del arco de cupido me parece que queda como demasiado evidente como digo, para gustos y ahora voy a aplicar el otro y vamos a hacer como una especie de degradado vale, pues ahora con la brocha y antes de que seque difuminamos todo lo que he hecho ha sido llevar el labial un poquito hacia el centro aquí en la cámara es un poquito más evidente pero luego ya veréis en la foto que es muy sutil ahora ya podemos perfilar de nuevo vamos a para que no se dé mucho el perfilado de la zona más clara vamos a tirarlo un poquitín hacia arriba pero muy poquitito vale, por favor no nos olvidemos de las comisuras, ¿vale? porque luego sonreímos y hacemos y queda feísimo pues ya estaría espero que deciros que me parece que a ver, estoy haciendo problemas a mí mismo pero es uno de los maquillajes que me gustan más sobre todo lo de los labios o sea, es que voy a hacer voy a acercároslo, ¿vale? para que lo veáis porque creo que merece la pena verlo vale, ahí estáis viendo que se ve un pelinín el tono clarito, ¿vale? si queremos acentuarlo pues lo acentuamos un poquitito a mí me parece que ha quedado bien así que no lo voy a tocar porque luego pasa que lo toco y se viene todo abajo y no consejo que yo no lo he seguido esta vez, ¿vale? exfoliación de labios para que no nos queden estos pellejitos antes de hacerlo exfoliación y hidratación pero ¿qué os parece? bueno pues espero que os haya gustado este vídeo si es así dejadme un like, un comentario de amor si no te ha gustado ya sabes, eres libre de dejar un dislike pero al menos dime por qué, por favor no te ha gustado el maquillaje, como hablo mi persona simplemente me tienes odio pues no pasa nada expresa tu odio, expresa de hombre eso de retener las emociones no es nada bueno así que nada, espero que disfrutéis de vuestro San Valentín o que si no estáis en pareja no pasa nada, la vida no acaba en un hombre, ¿vale? ni acaba ni empieza en uno, hay muchos así que no pasa nada, simplemente celebra el día del amor y la amistad tienes amor a tu familia, a tus amigas queda con ellas, salid, montad una fiesta de chicas una pijama party, por favor que cuidado que se lo pasas bien así que nada, que eso, que paséis un muy buen día de San Valentín y en unos días subiré el otro vídeo que será el look un poquito más atrevido así que nada, recuerda que sonreír no lleva a Eva y tú y yo nos vemos pronto en otro vídeo gracias